Un verdadero campo de batalla de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa es un municipio mexicano atrapado en medio de estas dos organizaciones criminales donde las balaceras, los abatimientos y las... son el pan de cada día. Nuestro periodista José Luis Díaz nos trae el tercer reportaje de este especial, Sinaloa y Jalisco, una lucha por el control de Latinoamérica. Pese a estar localizado en el estado de origen del cártel Jalisco Nueva Generación, el municipio de Teocaltiche no ha sido controlado por esa organización criminal. Que esta zona, de acuerdo a lo que hemos podido conocer con los pobladores, pues es controlada por el cártel de Sinaloa, que se pelea la plaza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo que hemos sufrido los ciudadanos pacíficos son, pues, que balacen los comercios. Los pobladores de este municipio de la región de los Altos de Jalisco son los mayores afectados por el enfrentamiento de los cárteles más poderosos de México. Han tomado aquí como centro de repartición de, pues, de droga, que estamos en una situación geográfica que se pelean los cárteles. Para el 99.9% de la población de aquí somos ajenos a todo esto. Es gente de fuera o los bien llamados o mal llamados cárteles. Nos escogieron desafortunadamente, nos sacamos la rifa del tigre. El pasado mes de noviembre, tres soldados del ejército mexicano fueron abatidos en Teocaltiche, muy cerca a la frontera con el estado de Zacatecas, en un enfrentamiento con un grupo delincuencial. Aunque no se ha establecido la identidad de la organización criminal, se cree que podría haber sido el cártel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación. Y todo es entre ellos, pero, pues, desgraciadamente es el pueblo quien sale perdiendo. Lo dice el padre Carlos de la parroquia de San Miguel Arcángel en Teocaltiche, quien en su tiempo como pastor en el municipio ha sido testigo del miedo de la población. Uno despierta ya con el terror de estar escuchando y de intentar, pues, protegerse de lo que podía suceder. Hay drones que pasan volando, que vigilan el área, que desde los mismos drones sueltan los explosivos. Y entonces, lo que uno busca más bien es refugiarse. Pero el ataque a los soldados no ha sido el único atentado en este municipio, ya que estos suceden muy a menudo y desde hace tiempo. En uno de ellos, los criminales dispararon a la población desde una avioneta, causando pánico general. La economía, la situación familiar, educativa, todo está en desplome en este pueblo. Sinceramente no hay una salida de esperanza para el pueblo. Todo se está convirtiendo en una pesadilla. Y todo por el enfrentamiento de los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Este último, el cual ha anunciado entrar al vecino estado de Michoacán, dominado mayoritariamente por el cártel de las Cuatro Letras, y donde nació su máximo líder, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Vamos a sufrir un tema fundamentalmente vulnerable para la sociedad. Así lo cree René Nava Barrera, analista político y de seguridad en Michoacán. Entra el cártel del famoso Chapo Guzmán, digo, ¿qué nos espera? Digo, ahí el estado debe de permear, ¿sí? En una práctica sobre la codificación que tenemos, que se haga realidad, no solamente en cuestión teórica. Para este analista, el mayor responsable de la actual situación en Jalisco, Michoacán y la mayoría de estados de la república es el estado mexicano. El hecho de que el factor ponderante de que deba tener la protección el estado con los carteles no ha sucedido. Es un detrimento porque se cuidan más cuestiones políticas. Es una cuestión que no está enfocada a la seguridad. Un estado dirigido por funcionarios y políticos que tienen una misión primordial. Defender al pueblo, defender a los que han votado por ellos y que creo que esperan de ellos esa paz, esa esperanza de las autoridades y al final de cuentas, pues, brindar esa justicia que verdaderamente necesita nuestra patria. Y eso es lo que pide Teocaltiche, uno de los municipios más azotados por el enfrentamiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Ojalá y el gobierno sí nos pusiera caso, porque es muy triste ver la comunidad de uno donde uno nació, creció y se ha vivido y se ha mantenido y ha mantenido a sus familias. Ver la que está muriendo poco a poco por causas ajenas a sus hijos, es muy triste. Para René Nava Barrera, el problema de los cárteles de México va más allá de los crímenes que cometen y raya en un problema que padecen otros países del mundo. Aquí estamos muy cerca de eso. O sea, es una cuestión muy latente que no la ha querido ver el Estado. Pero realmente es algo que está latente y que lo vamos a sufrir tarde que temprano. Terrorismo que ya viven los pobladores del municipio de Teocaltiche, de parte de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes luchan por el territorio y el control en muchos pueblos como este, en la mayoría de los estados de México, no solo por el narcotráfico, sino por una serie de crímenes que desangran a este país. Ya sabemos que en la entidad de Zacatecas y en Aguascalientes, también el cártel de Sinaloa tiene mucha presencia y de la misma manera están en disputa con el cártel de Nemesio Oseguera Cervantes. ¡Gracias!